El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó un crédito al propietario de una fábrica de muebles de madera en Guayaquil como parte del programa Reactivate Ecuador que impulsa el gobierno nacional. A esta fábrica de muebles de madera, ubicada al norte de Guayaquil, llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, para visitar a su propietario, Enrique Martínez, y entregarle un crédito de 120 mil dólares que permitirá al negocio seguir reactivándose. Más que a ustedes les felicito a los trabajadores, que son el alma, son el espíritu de la producción y son el espíritu de nómada. Además veo que lo tienes todo tecnificado, me alegro mucho. Ahora hay que ponerse al ritmo de los tiempos, no podemos permitir que el futuro nos deje atrás, por lo contrario, a veces hay que anticiparse a él y celebro que hayan tomado esa excepción. El primer mandatario colocó un sello con las palabras negocio reactivado. El dueño de la fábrica se mostró satisfecho con el crédito y destacó que, pese a la crisis, no hizo recorte de personal. Estuvimos listos, sin tomar decisiones apresuradas, ni comercial, ni financiera, ni de salud, hasta que las cosas estén claras, porque al comienzo pues todo era una incertidumbre. Además, el jefe de Estado recortó la importancia de eliminar la ley de plusvalía. Esta ley de plusvalía, que prácticamente significaba la ruina de las empresas, y eso no, de este tipo, principalmente las vinculadas a la construcción, y eso no podía seguir ocurriendo. Hasta ahora, más de 2.700 micro, pequeñas y medianas empresas se han beneficiado del programa Reactivate Ecuador. Jorge Celí, Telegrama Noticias. ¡Gracias!